Hola a todos, vamos con una pregunta que nos soléis hacer. ¿Una Cafe Racer pierde valor? Bueno, pues lógicamente es una moto que se hace al gusto del consumidor y en el momento de la venta es muy probable que al siguiente comprador algo no le convenzca de lo que a ti sí te ha gustado y lo has customizado. Y aunque sí le guste, te dirá que no le ha gustado para un descuento en el precio. No obstante, lo que sí podemos afirmar que pierde valor son las motos modernas. Recién las sacas del concesionario se devalúan considerablemente. No sé si por experiencia propia habéis comprado un vehículo nuevo, pero recién se saca de las puertas del concesionario, aún estando 0 kilómetros ya podéis descontar un 20% de su precio. Y ya si la vais andando 30-40 y con los años se puede quedar en el 50 y bajando sin parar. Bueno, todo tiene un tope. Por ejemplo, las XJR recién salidas de concesionario eran 12.000 euros. Pues esta unidad que está perfecta, pedimos 3.900 euros por ella. Una tercera parte, más o menos. Seguimos. ¿Una moto clásica customizada si pierde valor? A ver, por partes. Una moto customizada pierde valor si la arruinas. ¿Qué es arruinarla? Aquí si os fijáis, tenemos el chasis totalmente original y no se ha visto afectado de ninguna manera. Es más, estos agujeros donde hemos hecho los soportes de los intermitentes ya estaban en la propia moto. Esto es suyo original, aquí esto es un añadido en chapa, esto es otro añadido en chapa y esto lo hemos hecho para una nueva base de asientos. Todo lo demás es original del modelo. Aquí lo veis, el resultado final. Uno y dos. Estos son ondas CB750Four, originales, amortiguadores italianos Marzocci, llantas de magnesio. Aquí lo mismo, llantas de magnesio, amortiguadores Coni. Esto es una hub auto, es una moto muy especial, esta es mía personal, aquí tengo alguna revista, un reportaje, aparezco conduciéndola y esto es una modificación reversible. ¿Qué significa reversible? Que tiene conversión vuelta atrás, no preocuparse. Entonces nosotros cuando son modelos icónicos, especiales, sí recomendamos tener mucho cuidado que sean modificaciones reversibles para que siempre y cuando quiera volverse la moto sexta original, la conversión de vuelta sea posible. En esta moto, en esta y en esta, será posible. Si por lo contrario el cliente tiene muy claro que quiere hacer la monoplaza, retiramos el subchasis, se homologa una plaza y así queda. A criterio del cliente, nosotros siempre escuchamos al cliente, homologamos lo que se puede, pero también procuramos asesorar y dar nuestro punto de vista. Entonces bueno, el resumen sería, una moto moderna sí pierde valor, una clásica no. Bueno, si quieres poner un velocímetro de 500 euros, ponlo. Luego que haya alguien que lo valore, pues bueno, haya cada uno. Aquí en nuestro caso los hemos conservado porque opinamos que son muy bonitos. Fijaos en los tres casos, unos velocímetros originales Honda CB750. Aquí en esta customización de moto moderna XSR900 está el propio velocímetro original también, solo que reubicado, ya os decimos que no es cuestión de gastar, sino de acertar. Entonces pues a esta moto le puedes colocar, te compras la moto, 3.000 euros, le instalas su horquillas invertidas con sus frenos, otros 1.000, Owlins atrás, otros 1.000, velocímetro atómico, 700 euros. El depósito, te apetece pintarlo, tricolor, con un efecto purpurina, 1.000 euros más. Al final acabas con una moto de 12, bueno, eso he dicho materiales, y luego ya la mano de obra, pues lo que sume. Si son 40 euros de trabajo, 50, incluso hay proyectos de 100, que 100 horas cobradas a 40 euros la hora, ahí tenéis, son 4.000 euros de mano de obra. Más el recambio, una moto customizada fácilmente puede llegar a los 20.000, homologada por supuesto. Pero bueno, haciendo las cosas con medidas, con gusto y con criterio, una Cafe Razer no pierde valor. Es más, las motos clásicas a día de hoy se están revalorizando. La gente aprecia lo clásico, lo especial, lo único, son motores fiables, son ondas en este caso, pero bueno, que igualmente tenemos motobutsi, bueno, la dejamos un poco aparte porque los motores italianos antiguos sí que son algo más problemáticos, pero bueno, motores como Yamaha, Honda, ya veis que apostamos por las motos japonesas. Así que eso es todo. Y para cualquier aclaración, duda, comentario que queráis dejar, estaremos encantados de escucharos. Si concordáis con nosotros o por lo contrario opináis diferente, no os decimos que tengamos razón, nosotros ni mucho menos, solo nuestra experiencia y punto de vista. Así que nada, un saludo y nos vemos.